En este momento vamos a hacer un stop a toda nuestra información y vamos a pasar con Caterin Hernández que está en este momento desde... Caterin Sánchez, perdón, desde la marcha, desde la Marcha Verde. Adelante, Caterin. Tira fotógrafo ya. Recuérdate, tú vas pasándolo, ¿eh? Sí. Adelante, señor. Gracias, efectivamente, aquí nos encontramos justamente a pocos minutos de que la comisión de diversas organizaciones de la Marcha Verde notifiquen de acto notarial las firmas recolectadas hasta el momento. La profesora María Teresa Cabrera nos informará este número. A las 12 del mediodía contabilizamos, porque ya teníamos que parar por razones logísticas para esta actividad, el aval de 312.415 dominicanos y dominicanas que están avalando el emplazamiento que vamos a formalizar en este momento. Maestra, esperan que el presidente se pronuncie este próximo 27 de febrero, de no pronunciarse en torno a estos pronunciamientos, valga la redundancia. ¿Cuáles serán los próximos pasos a seguir? Sí. Esperamos que lo haga, le corresponde hacerlo en su calidad de presidente de la República por mandato constitucional. Si no lo hace, después de escuchar el discurso, nosotros anunciaremos cuáles son los pasos que siguen. Muchas gracias. Siempre. La profesora María Teresa Cabrera acaba de arrojar el dato que hasta el momento en este primer corte de firma ya tienen 412.312.415 firmas de ciudadanos que han firmado el libro verde. Es importante destacar que esta no es la cifra oficial porque todavía quedan muchos libros que tienen que seguir contabilizando. Por el momento en el Palacio Nacional, aquí ya esa comisión entró. Vamos a ver qué le van a decir, quién será la persona que los va a recibir y posteriormente su posición. Por el momento son los detalles. En otras emisiones noticiosas estaremos conectando para darles más informaciones. Retorno al estudio. Gracias, Katherine, por toda esa información desde el Palacio Nacional. Ahí están, señores. Refrescamos la comisión que fue a entregar los libros verdes o el número oficial de todas las firmas de los ciudadanos que han plasmado su firma en estos libros. Fueron a entregárselas a una comisión de parte del gobierno.